Tienen absoluta conciencia de que están siendo parte de un proceso histórico y eso los enorgullece. Su propósito, y el de todos los TENS, administrativos y personal de apoyo, es entregar la mejor atención en un ambiente de cordialidad que haga sentir cómodos y tranquilos a todas las personas que lleguen hasta el gimnasio municipal para recibir su vacunación contra el COVID-19. Hola, mi nombre es Daniel Martínez, soy de profesión de trabajador social y me encuentro trabajando en la cuadrilla sanitaria del Departamento de Salud de nuestra Municipalidad de San Vicente. Bueno, como mi experiencia acá en el gimnasio ha sido muy satisfactoria, donde hemos recibido una gran cantidad de adultos mayores, donde todo ha resultado muy expedito. También agradezco la participación de ellos, donde han sido muy amables con respecto a nosotros, han entendido nuestras funciones y aquí estamos trabajando con respecto a la coordinación, donde hacemos pasar a los adultos mayores a los diferentes salas que se encuentran 10 módulos y así que estoy súper contento de ser partícipe en esta campaña de vacunación y estoy muy agradecido de toda la gente, las muestras de cariño que nos han dado y están todos súper contentos con respecto al trabajo que hemos realizado hoy y todos. Agradecer a la comunidad más que nada e invitarlos a todos que se vengan a vacunar con mucha confianza y ojalá que todo esto lo pasemos rápido y todos participen, ojalá la gran mayoría de las personas tengan la confianza y de poder venir acá y poder vacunarse. Así que estoy muy contento y eso, un saludo para todos. Hola, buenos días, mi nombre es Ana Gaguetes, formo parte del CESPAN, del equipo que está vacunando aquí en el gimnasio municipal de San Vicente. Bueno, estoy muy contenta de formar parte de este equipo y de este proceso que es histórico y estamos tratando de darle la mejor atención a nuestros abuelitos primeramente y a todas las personas que vienen a requerir de nuestro servicio. La gente está muy contenta, se nota que esperaban que llegara este momento, así que, no, feliz y mucha gente muy agradecida y se nota que necesitábamos que llegara pronto esta vacuna. Bueno, acá los esperamos con los brazos abiertos, vengan con toda la tranquilidad del mundo que estamos aquí con todas las técnicas para que ustedes sean bien acogidos, se sientan cómodos y tranquilos. Hola a todos, mi nombre es Ivón Jerez Durán, soy parte del equipo de apoyo de vacunación municipal de la comuna de San Vicente de Tahuatahua y mi función es asistir al adulto mayor y a todos los participantes de la comuna que vengan acá a vacunarse. Esta experiencia ha sido, la verdad, bastante reconfortante y esperanzadora, ya que todos sabemos que el COVID nos ha afectado de gran manera, por lo cual, la verdad, ser parte de este servicio y poder brindar ayuda a todas las personas que vengan, me hace muy feliz y estoy muy contenta y comprometida con todos los que asisten. No duden, por favor, en hacernos consultas y en comunicarnos todo lo que necesiten a la hora de acercarse al gimnasio municipal.